Llegamos, chicos, está chido, está chido, está chido, aquí está el muro, mira al otro lado, el montón de palos está doblado. Pero ayer que mandó en la noche, dije yo, pues, lo que nos perdimos, dije, porque así estaba hecho, la presa estaba más chida, pero ya va a crecer también mañana. Acuérdate que pasamos unas semanas corriendo arriba, pero por qué la identidad que también mandó, no la agarramos nosotros? Porque andábamos allá en los carros, salvando los carros de allá, de la vía, de la vía, mire mi hijo, este puente es nuevo, se lo llevó también? No, pero estaba, es la primera vez que se lo hace, es algo viejo, pero no ante la escaldía, porque siempre que le hace una escaldía le ponen un montón de nombres, Quien lo hizo y todo. Aquí arriba hay gente que tiene bastantes posibilidades. No, también hay posibilidades y también necesidades. También se unió, me imagino que se unió la población aquí arriba. Este es el paso, vamos a la rampa. El paso, por aquí me cayó con la moto de camarón un día. No le dije al viejo. Pero mira, hasta hoy me dijo el magoso. Viejo, pero todo lo que pasa siempre se entera uno, ya le dije ahorita. No, pero es mentira. ¿La abuela me dijo el desgraciado? No, es mentira, ni una vez me he caído así. Allá arriba en la rampa hay una cosa bien onda, viejo. No, 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 no. Esa persona siempre nos da pancito y nos tiene bien gorditos todos. Él sabe que a nosotros nos gusta el cafecito. Por eso nos rebajamos. El cafecito nos queda con pancito. Con pan dulce. Sí. Esa persona que me dice. Pero una María Luisa. Siempre acuerda. ¿Cómo estás? Te la tiro. ¿Cómo estás? Miguel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya los bichos ya se van a disfrutar de un rico baño en el mini río. Henry, vaya tirarse. Empieza a disfrutar. ¿A dónde vas a parar? Ahí ve, ahí al puente te pueden parar. Ahorita está Pacho, está bonito. Papi. Papi. Además no se va a golpear porque no va a andar con el pulado aquel. El pulado es tan grueso que ni va a sentir las piedras. ¿Y cree que no lo golpeamos? No. Vamos a ir flotando el cincinito. Depende como... Uy. Depende como... Yo de paso no me gusta irme. No me gusta irme así. Ajá. Acostada. No, no. No, no. Ayuda, ayuda. ¡Me encanta! ¡Chico! 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 ¡Ayuda! Usted aquí lo controla. ¡Vamos, guía! ¡Vamos, guía! ¡Vamos, guía! ¡Viste! El lazo, el lazo, el lazo. ¡Venga, venga, guía! El lazo, el lazo, suelte. Tiene la lazo guía. Tiene la guía, ahí al lazo. ¡Dondeada guía! ¡Apura! No me pasa nada, lo hace bien. ¡No lo suelte, guía! ¡No lo suelte, guía! ¡Táquilo! 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 ¡Ahí va! ¡Ya despítate ahogado! ¡Calma! ¡Pítate ahogado! ¡Ya me dio trabajo él a mí! ¡Ahí va! ¡Le llega! ¡Salen! ¡Salen! ¡Ahorita! ¡Jalen! ¡Jalen! ¡Ya me dio trabajo él a mí! ¡El camarón al diablo! ¡No jalen! ¡No jalen! ¡Jalen! ¡Jalen! ¡Ya! ¡Ya despítate ahogado! ¡No jalen! ¡Jalen! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ságuenlo! ¡El viejito, el viejito! ¡No! Ya, tranquilo. Esa es la zona más protegida. El roto que nos ahoga el bienito. Nos van a... ...linchar. Estamos en zona segura. Gracias mi Capi. Gracias mi Capi. Gracias mi Capi. Me estaba muriendo. Mi vida se cerró. Como cuando la luz se va apocando y se va cerrando. Y un momento que dije. Este es el fin de mi vida. Pero el pito y el capitán salvó mi vida. Gracias Capi. Confiamos en usted. ¿Cuántos son? No es mucho, 10 dólares. ¿Cuánto es? No importa Capi. Mi vida vale más que eso. Dice que esto no incluye el paquete. ¡Por no! Que esfuerzo gratis. Porque de esa manera el ácido. Por cada rescate que da él son 10 dólares. Yo me voy a ir en ganas nada. ¿Un regaño? No había dicho que se metieran. Regáñelo ahí. Un sermón. No es un regaño. Rompió la regla. Rompió la regla. Dígale pero regáñalo ahí. Que no puede hacer eso. Hable. Hable un poco fuerte. No tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Dígale. 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 Regáñalo. Dígale. Silencio. Por la cara que pone el paja. Como no lo escuché Capitán. Así si le dan fiado. Como lo escuché Capitán. ¿Qué pasó? Tengo que darle la orden. Ah, usted tiene que darle la orden. Lo siento Capitán. ¿Qué merece el castigo? Castigo. ¿Qué merece el castigo? Que no coma pan. No coma pan. Parranda. 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 Como diablos. Como diablos. Como diablos. Vamos a comer pan. Miñanza. Todos mis compañeros del tour. Solo porque andan equipados. No se confía en este río. Este adicionero. ¿Ya me di cuenta? Este adicionero. Tiene una gran fuerza. Sí te da ansia. Si. Y yo pensé. De repente. Me dio una revolcada. Me golpeó con las piedras. Y quedé inconsciente. Luego alcancé la rama de esas ramitas. y ganante no la rama se quebró la verdad que tiene la orden para meterlo lo que pasa que yo me meto porque gran pesar que lleva con él aquí el meromero y yo de que como no incluye este el paquete y lo que vamos de salvar vamos a a recuperar la energía que desperdició capi no se vaya capi y el anzo el anzo dale dale le voy capi otro que compre la regla le va a tocar pagar si, que debe ir si, un día a día le va a tocar pagar vamos, vamos chicas vamos a ir a comer yo siento que con esto me va a estorban a dar estorban, muy gruesos vaya chicas coman pan gracias al compa Roberto Cepeda gracias Roberto gracias Roberto gracias Roberto me mando unas cosas ayer muchas gracias no, no es este gracias Roberto gracias por el pan Roberto gracias por el pan gracias Roberto eso es gracias Roberto toma, comenselo gracias Roberto gracias Roberto gracias Roberto esta gente es delicadita hay agua en donde vas al pan ay no, no se mueren de la piel no puede tomar agua es bien rica el agua no puede tomar 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 agua ay que rico calientito está bajando vaya miedo calientito está bajando calientito está bajando un cafecito con el agua un cafecito está bien ahí arriba está un buen chiflón yo digo que vayamos a la rampa esta una poza donde está rica donde se pone el río es más arriba por la escuela ay se lleva no pero pienso que está bueno el río para dejarlos ir así está grande está bonito es que allá por el playón se ve así está azotando el río si mira es muy grande es muy rico cuidado que está abajo bueno aquí es de marrarnos bien los bomberos de veras de veras porque peligroso nos lo quita es que vamos a pasar hasta arriba hasta donde empiezan los dos ríos a donde se unen los dos ríos vean que chivos ahí démosle todos listos espérense espérense nos van a esperar aquí para empezar vamos a ir allá arriba aquí vamos a ir allá arriba podemos empezar nosotros de allá arriba todos los hombres podemos iniciar vamos a ir allá arriba mi hija gira está allá arriba no es que si vos lo hemos quedado como anda el volado negro ¿qué empezó? ¿qué? yo voy está bueno él va a mandar arriba los que quieran seguirnos vamos vámonos vámonos si quieren comer diga el radiador ya suficiente energía con el pan ya ok espérense si me hago listar también eh espérense ahí 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 voy a limpiar aquí vamos a una aventura extrema extrema quien gira ya como la que nos gusta vivir siempre emocionante aventurosa eh espantosa este con adrenalina eh y ahí viene el gilo ya si ahí viene el gilo y lo vamos a tirar a la orilla a la orilla lo trae ya lo tengo que tirar quírate pues saltar saltar ay saltar papá y Tony saltar por ya que barbaridad ya oye que hace mucho tiempo yo pago por aquí si y que cuando andabas aquí en estos momentos de borracho no no este yo he pasado por aquí este garroviando ah garroviando si alguna vez andabas garroviando vos por el fin si y aquí se encuentran muchos garrovos y agarrabas vos ajá ajá fíjese que cuando estaba pequeño dejaba ir porque 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 que porque la gente no los compra así ah ok espérame ya regresamos a un nuevo video si 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 si